El marchamalo no pudo pasar del empate a uno ante el puertollano, al ver como Manu Maya anotaba el gol manchego en el minuto 90. Un resultado que sabe a muy poco a los de Quique López y que mantiene a los gallardos anclados en el farolillo rojo, a 5 puntos de la permanencia, cuando restan 18 puntos en juego. Nadacía presagiar el resultado final durante los primeros 45 minutos de partido. En este tramo, el marchamalo liderado por Daoiz fue muy superior al puertollano, que arribó a la solana con los deberes hechos en cuanto a la permanencia y sin opciones de cotas más altas. Sin embargo, los pupilos de Quique López no encontraban el camino del gol, bien por su falta de puntería, bien por la notable actuación del cancerbero visitante o bien porque la madera escupía un lanzamiento de Daoiz. Tras el paso por vestuarios, el puertollano logró enfríar el ímpetu local, que pese a todo, encontraba su premio al anotar al Barrán el 1-0 en el minuto 79. Sin embargo, cuando los aficionados echaban cuentas con la calculadora para ver cuántos puntos quedaban para la salvación, llegó el gol de Manu Maya. Era el minuto 90 y apenas hubo tiempo para nada más. Las cuentas gallardas se complicaron una vez más. Y la próxima semana toca viajar hasta Egin para medirse a un conjunto que aspira a disputar los play-offs de ascenso a segunda B.